como 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 estaban racionados y bueno el abuelo me decía que comían gofio escuchaste lo que te dije y estaban racionados como chalil era muy flaquita fíjate tú la cantidad de azúcar que le daban era poquita entonces como ella era muy flaquita le daban una cucharita más a ella porque estaban racionados en esa época en españa pasaban hambre si ya lo sé abuela ya lo sé yo leí las cartas por eso sé pero papá papá fue un tipo muy muy generoso se iba así porque se iba a migraciones y todo polizón canario tenía que ser canario aunque él era de granada se creó en canarias la historia de papá no la hace muy bien pero es una historia igual y algo raro porque chiquito no sé por qué la madre lo mandó de granada a canarias con un tío que tenía almacén y se crió alejado de la familia eso nunca no lo pude averiguar vos te enteraste de la muerte de mi otro abuelo no de la muerte de mi otro abuelo te enteraste la muerte de que otro abuelo baldy la muerte de mi otro abuelo baldy mi abuelo por parte materna te enteraste que falleció el abuelo o la abuela mi abuelo mi otro abuelo por eso te digo pero yo fui al entierro pero la abuela falleció también no sabe 10 debe haber fallecido yo tenía entendido que sí que la atacaron en la casa yo tenía entendido que sufrió un ataque en la casa un robo y que el tiempo después falleció así que falleció no puedo saberlo no tengo entendido eso no puedo saber porque no tengo trato con la familia de mi madre abuela si tienen que haber fallecido porque fíjate que yo voy a cumplir de 89 años y ella tiene tres años más que yo bueno la familia de tu madre la que maris la tía y sea media desgraciada se metía si ya sé todo lo que hizo ya lo sé negocios turbio siempre